¿Qué tal amigos? Saltsiruke ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estoy aquí en el servidor de PandaHood Vamos a redir a esta base, hay gente Así que ahorita vamos a explotar con Bazooka, estoy con estos Vatos, hey wey, hey bro, bro, bro ¿Ok? Estos vatos, estoy con un sudafricano y un este Ok, ok Ok, go, 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 go No Pinches, puto, no había nadie en el pinche casa, se fueron a la verga Ni pedo, reideo fallido Vamos a ver que tenían y nos vamos a la verga a nuestra base, luego se las voy a enseñar Salto en el PandaHood, PandaHood20 Oh fuck, no tenía ni madres Bueno voy a dejar de grabar compas Ahorita, precisión y venimos ¿Qué onda? Pues este, pues no había nada, como pudieron ver Pues su puta madre, un bato ahí Bueno Este, este es un servidor europeo Ahorita pues se llena de gente, vean 29 personas de 200 Y en las tardes pues nos toca a los latinos este Farmear, ¿eh? Jaja Tengo que aprovechar que están dormidos los portugueses Vamos a rodear eso ahora Resulta que me dicen estos vatos que la casa de ellos estaba aquí arriba Así que ahorita vamos a empezar a rodear Transición y venimos Bueno, banda ya vamos a rodear a esa madre Son bien listos los hijos de su puta madre ¡Bum! ¿Dónde? 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 Take, take Bueno, banda me acabo de encontrar unos españoles ¡Ey güeyes españoles saluden! Saluden antes de Valer Vargas hijos de su puta madre ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque van a ser rodeados los pendejos de mierda ¡Cállate la verga! Yo odio a los españoles Yo odio a los españoles de mierda A mí me... Yo me cagan el palo Los españoles de mierda güey Es broma, ¿eh? Compas, es broma Adiós hijos de su puta madre Ya valieron verga ¡En babies! ¡Es broma, me Gramborio! ¡Ere ya! ¡Ere ya está! ¡Ere ya está! ¡Ere ya está! ¡Shh! ¡No hay alguien está atrás! ¡Nos hay ningún, Да! ¡Ere ya está! No, pues nada divertido, eh, pero estamos rompiendo la, aquí en este servidor, compas. Easy. ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, ok, ok. Ahí va, ahí va. Ok, wait. Bueno, banda, pues vamos a por el siguiente video. Bueno, banda, pues acabamos de encontrar otro, otro, otra casita aquí. Y ahí tengo ya, hice la escalerita, vamos a rodearlo a la verga. ¡Bum, bum, bum! ¡Oh, guau! ¡Oh, no, no, no! Vale, verga, pura mierda. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay tanta luz! ¡Oh, guau! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Se me abrió la primera persona, güey! ¡Qué pendejo! ¡Casi me chingan, güey! ¡Qué luz! ¡Qué luz! ¡Ah! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Pura mierda! ¡Vamos, esto es esto, güey! ¡Oh! ¡No mames! ¡Esto me sirve, güey! Me voy a llevar esto. También me lo voy a llevar. Ah, también me voy a llevar esta, la verga. Voy a hacer machine de... Voy a hacer machine de lockers para mi... ¿Cómo se llama? Para mi casa. Un poco de metal. Voy a hacer machine de lockers para que no me quites de su posión. ¡Hola, verga! ¿Está en lockers? ¿Dónde están los tres? ¿Dónde están los tres? ¿Dónde están los tres? ¡Eh, gente! ¡Los están aquí! ¿Dónde está? Verga, yo no lo veo, la verga. ¿Hay un mato aquí? ¿Qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En la base? No hay nadie aquí a la verga. Está loco ese, güey. Eh, pero aquí sí hay uno. ¡Delicious base! ¡El bate! ¡Pura mierda! ¡Ah, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve! Este, me lo llevo. Aquí guardan pura comida, creo. Sí, no. Se armó la vergüenza. ¡Ah, esto me sirve! ¡Pura mierda! Puro niño rata Bueno vamos a ir con el siguiente reideo A ver si encontramos otro Si no encontramos yo creo que aquí se va a quedar el video Así que una pequeña transición Y venimos Bueno mando pues ya no encontramos Este más Más casas para reiviar Así que pues ya se lo saben Dios bendiga perros Bye ¡Suscríbete!